Vis a Vis, la serie de Antena 3 más aclamada por la crítica ya a la venta. Un vibrante thriller carcelario que marcará un antes y un después en la ficción española. Una magnífica producción con personajes al límite, giros sorprendentes y un premiado reparto. Vis a Vis, serie completa a la venta en Blu-ray y DVD.